Atención, segundos apenas, arrancan los participantes de la última carrera, la salida es pareja, de inmediato por la parte central de la cancha, se viene gasolinero a la delantera, tajón por dentro, viene a perseguirlo, guay por fuera al tercero, en el cuarto peregrino, en el quinto silent store, en el sexto viene Neto Eduardo, seguidamente doctor aún, luego corre amigo flamingo, enseguida viene avanzando el caballo bollante por fuera, y luego corre marquetero, detrás se cuela por la parte interior, carnelute, garantón y se quedó retintos en el último lugar, del primero al último hoy, 17 cuerpos, 22-1, los primeros 400 metros, gasolinero, está dominando el número 12, mientras tanto viene avanzando peregrino, desde el segundo tajón, corre en el tercero, guay y aparece en el cuarto lugar, cuando están girando la última curva, e ingresan a la recta final, a la carga por fuera peregrino, se defiende gasolinero, gasolinero, dominando a peregrino, que insiste en la perea, cuando restan 250 metros, el caballo gasolinero está adelante, peregrino corre, en el segundo lugar, viene avanzando, tajón por dentro, desde el tercero con doctor, aún el caballo Neto Eduardo, pero gasolinero, está crecido, y a este, a este no se logra nadie, no puede perder, gasolinero, galopó gasolinero, segundo doctor aún, tercero peregrino, en el cuarto Neto Eduardo, quinto garantón, en el sexto lugar, marquetero, en el séptimo puesto, está entrando el caballo, carnelute, enseguida, peregrino, conjuntamente con tajón, detrás, amigo flamingo, retinto, silent star, el caballo, pollante, en el penúltimo guay, sellete, en el último lugar.